Música Yo creo que Manuel se está metiendo en un candelero Claro que como dijo alguien, el papel de los predicadores es tentar a los malos con el bien Pero bueno, ¿qué tanto vas a pensar tú si tú nunca has pensado mucho? Aquí, los que pensamos ya estamos completos En esta edición de Notables conoceremos a Julio Mota, actor y locutor venezolano quien nació el 8 de abril de 1937 en la ciudad de Caracas Ha participado en obras de teatro, películas y telenovelas A través de su trabajo ha sido catalogado por los críticos como uno de los primeros actores de nuestro país Siendo un bebé, sufrió de polio Una enfermedad que ataca principalmente el sistema nervioso Sin embargo, esto no fue obstáculo para desarrollarse en la vida Yo puedo decir que a los cuatro meses de nacido me dio polio Lo cual no se supo Sino cuando cumplí un año fue que los médicos dieron Ah, es que lo que le dio fue polio Nací y me crié en un barrio, en Catia Ahí, bueno, me tocó vivir mi infancia bonita Mira, porque a pesar del polio o de la polio Que me convertía automáticamente en discapacitado Me crió una tía, me crié con una tía Que tenía ocho hijos, cuatro hombres y cuatro varones Los cuales no me permitieron ser discapacitado Me exigieron siempre como si tuviera mis dos piernas buenas Y tenía que hacer todo Julio Mota fue miembro de la Fuerza Armada de Liberación Nacional Y con 29 años de edad Tuvo que abandonar el país por presiones políticas Retornando tres años más tarde A su llegada incursiona en el teatro y la locución Por un hecho accidental El primero de enero de 1969 Inició su recorrido en la actuación Visitaba a un actor, a un director Al cual le falló un actor Y me pidió que leyera ese papel Yo lo leí y al término del ensayo con todos sus actores Me pidió, me preguntó si podía hacer el papel Yo le dije que yo no era actor Y él me dijo que ese era su problema ¿Sí o no? Le dije sí Y ese día comencé a ser actor Primero de enero de 1969 El director Levi Russell Con el grupo Arte de Venezuela Del director de teatro Levi Russell Julio Mota descubrió lo impresionante Que sería la actuación en su vida Me resultó interesante el ofrecimiento Y fue así como por curiosidad No me lo había propuesto Así es que empecé Y a partir de ese momento Hice un sacerdocio Con el tratar de ser actor Mis primeros siete años en las tablas Fueron con el grupo Arte de Venezuela De Levi Russell Ya después me abrí camino Trabajé con muchos directores y grupos Hasta que hace Creo que algo así como 19, 20 años Que entré a formar parte del grupo Actoral 80 Al que pertenezco en la actualidad A mediados de los años 60 Inició su incursión en la locución Realizando trabajos en algunas estaciones de radio A las 11 de la noche por TV En los años 61, 62, 63 Ya ponía voz En los programas universitarios No tenía título de locutor En el 68 saqué el título de locutor Y ya después como en el 70 o algo así Vine a ser locutor profesional Pues me dediqué a vivir de la voz Este actor venezolano Ha participado en un sinnúmero de obras de teatro En escenarios a escala nacional e internacional Lo cual le ha producido gran satisfacción Lo mismo que con el teatro Con el teatro yo he viajado He presentado muchísimas piezas Todas de una gran importancia He estado en España En México En Egipto En fin He viajado un poquito Con mi silla de ruedas Yo uso una silla de ruedas Para desplazarme Cuando no estoy caminando con el bastón Uso una silla de ruedas Y mi silla de ruedas y yo Hemos viajado un poquito En los festivales de teatro En España En fin Como Pablo Neruda Confieso que he vivido A un lado del teatro Este actor caraqueño Tiene una larga trayectoria en televisión Ha participado en decenas de telenovelas Esa es una aventura que tiene En cuanto al trabajo A la actuación, etcétera Tiene La pasión por la actuación, etcétera, etcétera Pero tiene un implemento Que ya marcaba El buscar dinero Por trabajo Y una cosa que Después veo y aprecio Y es que Que la gente te conoce Y te conoce todo el mundo Y te abraza todo el mundo Y te saluda Lo cual también es muy bello Sentirse querido Sentirse Es como muy grato Entonces mi trabajo en televisión Tiene esa connotación Salvo en la actualidad Que hago televisión O sea con la voz Y en algunas oportunidades Pero ya Ya tiene otra connotación Julio Mota Señala cuál es su motivación A la hora de interpretar un personaje Bien sea en teatro Cine o televisión El personaje que interpreto Y el compromiso conmigo De entenderlo y hacerlo Como ese personaje es O como era Cuando lo escribieron Cuando lo pensaron Sus motivaciones internas Su vida Sus pasiones Esa es mi motivación Hacerlo Hacerlo creíble Que lo que diga Se parece a lo que piensa Y que lo que dice Y piensa Se parece a lo que hace Para que sea realidad Pero una cosa Si les voy a decir Por favor Que sea una buena noticia Aquí hay que tener Una paciencia Franciscana Prepararse Para recibir Los garrotazos Julio Mota Tiene una extensa filmografía Donde ha trabajado Con diferentes cineastas Entre estos Solvay Hogenstein Román Chalbot Y Alfredo Anzola Con este último Se inició en el cine En la película Manuel Realizada en 1979 Con el cine Es una filmografía extensa Me ha dado muchas satisfacciones Siempre satisfacciones A pesar de que Algunas de las películas No fueran de mi De mi agrado Pero el trabajo Es una gran satisfacción Él dice Que por primera vez Es que él te está sintiendo No sé Como un cura de verdad Sí, pero pienso Que a ellos Tené más cuidado A usted Yo no le digo Que no he hecho Una colaboradita Pero Ya no abre La biblioteca Fue una película Fue una película Que hicimos A colaboración Entre todos Los actores El trabajo fue Realmente interesante Bien bonito Y así cada película Tiene su bonitura La película que me llevó a Cuba En 1980 actúa en Manoa Película dirigida por la venezolana Solveig Hogenstein Tres años más tarde Forma parte del elenco En Coctel de Camarones Con el cineasta Alfredo Anzola Manoa Manoa Eso lo dirigió Solveig Hogenstein Trabajo muy bonito También Muy bello Solveig Es Una mujer muy bella Que dirige Muy sabroso Entonces Además Una gran amiga Y fue una experiencia Muy bella Trabajar con una gran amiga Y en un papel Bonito Grato Tenía Bastante encanto El ofrecimiento Y bueno Trabajamos Y Fue bonito Si Sea bruto muchachos En Coctel de Camarones Una figuración muy breve Al comienzo De la película Coctel de Camarones Hace referencia A un día De las secretarias Y demás En un restaurante Y entonces Al comienzo De la película Llegamos Creo que Alejo Felipe Víctor Cuica Creo que Víctor Cuica No estoy muy seguro Y yo A asaltar El negocio Pero entramos Por la cocina Tenemos una discusión Con un Con el chef De cocina Y Y uno de los compañeros Le hace un disparo Y lo mata Entonces huimos Pensaste Y te metiste O sea Que ya no te puede salir No te puede salir El río negro Que fue Hacia Bolívar Conocí tantas cosas Y Y resultó interesante Y resultó interesante Yo era el brujo ¿Qué debo hacer? De ¿Cómo se llamaba? El personaje principal El protagonista O sea Un coprotagonista Uno de los protagonistas Compañero colombiano Funes El que hacía Funes Compañero colombiano Al borde de la línea Es 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 una aventura bonita Es una Se me acercaron Unos Compañeros Muchísimos Más jóvenes que yo Y Director y demás Y me habló Que quería trabajar conmigo Y Y yo quería trabajar con él Y Me ofreció un papel Que me resultó muy divertido Manejaba un camión muy grande Y Mi relación con los Con la protagonista Y con Y con el personal De la novela Con los personajes Fue realmente bella Y Fue muy bonita Fue muy grata ¿No te da miedo Coger cola durante la noche? Vamos a ir un poquito más rápido Por favor ¿Tienes suerte? No creo En el año 2005 Participó En el Caracazo Del cineasta Román Chalbón Película que narra Los sucesos Del 27 de febrero De 1989 Además de que el tema Es muy interesante Muy significativo Y muy importante Para este país Entonces se juntaron Las ganas de trabajar Con el motivo Y bueno Este destacado actor Con más de 40 años De carrera artística Señala que la actuación Debe tomarse Con responsabilidad Debido a que ningún papel Es fácil de interpretar Todos los papeles Son difíciles Todos Yo todavía No me he quitado Tengo 40 años Trabando en eso Para tratar de ser actor Y no me he quitado El miedo Al público A la actuación A la En fin El miedo Y no es miedo Es una nerviosidad propia Es una Una tensión propia De De hacer lo que amas Y querer hacerlo Como lo sientes Y que eso se refleje Entonces Eso te da una tensión Que se parece al miedo No llega a ser miedo Porque Su aprendizaje En la actuación Lo ha venido adquiriendo A través de la práctica En sus distintos trabajos Así como leyendo textos Referentes al teatro Julio Mota Señala el compromiso Que tiene la actuación La actuación Para mí es comparable A la vida Es Es un compromiso De respeto Por Julio Mota Y por la vida Yo pienso Que la actuación Como la vida No tiene No No la puedo culpar De nada Nadie Mucha gente Te va a decir Es que la vida Es dura O la vida Es blanda O la vida Es grata O la vida La vida Es la vida Y tú haces con ella Lo que quieras Igualito es la actuación La actuación Es la actuación Hay quien lo busca Hay quien la hace En busca de fama O en busca de dinero O en busca de No sé Qué cosa Yo lo hago Porque Al igual que la vida La vivo intensamente Y no creo Que pueda sacar De No creo que esté obligada A darme Absolutamente nada En perspectiva Julio Mota A un lado Del teatro Cine Y televisión Ha tenido Varios matrimonios De cuyas relaciones Tiene ocho hijos Y catorce nietos Todos mis hijos Son bellos 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 Todos Y mis nietos Oh Increíblemente bellos Y Me he casado Realmente casado Así por papeles Dos veces Pero me he casado Como mil veces Yo no sé Cuántas veces Cada vez que hice Un compromiso Que me duró meses O que me duró El tiempo que duraba Eso era para mí Un matrimonio Entonces me he casado Muchísimas veces Por papel Dos veces nada más Es más En la actualidad Estoy casado Tengo Catorce años Separado De un ser Que quiero muchísimo La adoro Un ser bello Pero estamos separados Ella vive en su casa Con mis dos hijos Con ella tuve dos hijos Y yo vivo en la mía Y somos amidísimos Eloisa Avellaneda Profesora de la Universidad Central De Venezuela Y quien es esposa De Julio Mota Lo define como una persona Muy tolerante De igual forma El locutor César de Yulis Y los intelectuales De la actuación Francis Rueda Y Levi Russell Quienes son sus amigos Nos cuentan aspectos interesantes De Julio Mota Julio es una persona Muy cariñosa Muy simpático Siempre está de buen humor No sé Tiene una concepción De la vida Muy amplia Una persona muy tolerante Bueno Básicamente Eso pues Es una persona De mucha edad Pero se conserva Digamos Lúcido A la hora de trabajar Perfecto Excelente amigo Y excelente profesional También Nos la llevamos muy bien En el sentido De repartirnos el trabajo Bien sea para TV O para venezolanas de televisión Todas esas cosas Que solicita el MISI también E hicimos Un trabajo De una obra Que se llama Andoba De Abraham Rodríguez Un cubano Y con esa obra Fuimos Salimos al exterior Fuimos al festival Del Caribe En Santiago de Cuba Y ahí pude compartir Muchísimo con Julio Bueno Yo lo conocía De toda la vida Imagínate tú Y lo admiro mucho Pienso que es un gran actor Y es una de las voces Más bellas Que tiene El teatro Y la televisión Una voz bellísima Este Y es un gran profesional Trabajé también En el Americano Ilustrado Con el Grupo Actoral 80 Una obra de Cabruja Que dirigió Manrique Muy 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 buen trabajo Es muy profesional Un hombre que llega Tempranísimo Antes que todo el mundo Este Y muy estudioso Y lo quiero mucho Lo quiero muchísimo Como ser humano Es una belleza Como ser humano De verdad Julio Julio es toda una lección De vida Yo conocí a Julio Cuando llegaba de Nueva York No había tenido la suerte De conocerlo Antes de irme Y Julio Y Julio es un ser De una gran entrega Y de una gran pasión En todo lo que hace Y creo que Julio Tiene el mérito Indiscutible De en este proceso Que vivimos hoy En Arte de Venezuela De haberlo iniciado En unos años Donde no había Nada que buscar Y Julio le puso Muchísima pasión Es un gran actor De una tremenda voz Y digamos Mágico Donde está Julio Pasan cosas Bueno Una manía Está siempre contando chistes Siempre de buen humor Julio es una persona Muy cariñosa Con los niños Nosotros tenemos dos hijos Gabriel que tiene 20 años Susana que tiene 14 Y bueno Recuerdo cuando Julio Se tiraba en el suelo Jugaba con Gabriel Armar legos Que a Gabriel Le encantaban los legos Hacer rompecabezas Todavía con Susana Cuando Se ponen a jugar Con las manos Esas cosas Por supuesto Siempre están presentes No se pierde este lunes A las 10 de la noche Por venezolana de televisión Eso es lo que normalmente Nosotros hacemos Salvo el caso Que como él tiene Una voz bella Grave Como todos conocemos Tantos años Él es Él es digamos Profesional más que todo Para Para cosas De peso De ternura Y ahora En una palabra Conoceremos más De Julio Mota Una canción Para vivir De Pablo Milanés Un color Rojo Una alegría Mis hijos Y mis nietos Un recuerdo Todas las personas Que he amado Todas las mujeres Que he amado El trabajo Todo lo que he hecho Una manía Reírme Y que todo me sea divertido Una comida Una comida Una comida caraota Negra Roja Y carne Mechada Contajada Y de ser posible Un huevo arriba O dos huevos arriba Un arte La actuación Una ciudad Debía decir Caracas Pero prefiero decir La Habana Un refrán Más pierda el venado Que quien lo tira Un maestro Juan Carlos Gené Una frase Que bello es vivir Este notable actor Y locutor De 74 años De edad Señala que jamás Abandonará Su pasión Por el teatro Cine Televisión Y locución Ya que estas Forman parte de su vida Ha recibido premios Y reconocimientos Por su trabajo artístico Y en más de 40 años Intentando ser actor Como él mismo lo señala Ha venido dejando Un valioso legado En la canción De esta manera Hemos llegado A la parte final De esta edición De Notables Hasta la próxima ¿Dónde te caíste Mariposita? Ay, qué chiquita Ah, pero tú eres La más chiquita Y la más bella Mariposita linda La más chiquita ¿Dónde te caíste